Medio campo venezolano, Alba, el que tomara ujo, coloca para el jugador Cavani, avanzó por la punta derecha Cavani, coloca un centro abierto, entran varios hombres, salta para tomar el ujo, la perdió, toma Ventancur, gol, el golazo, golazo de Ventancur, fue la pelota rebotada hacia adelante del arco del conjunto venezolano, y desde afuera del área sacó un contundente remate el futbolista Ventancur, decretando magníficamente, cuando fíjense ustedes corre un minuto y medio, un minuto, gana Uruguay un golazo de Ventancur, de derecha violento junto al poste derecho, bajo, rasante, un cañonazo, Uruguay 1, Venezuela 0, un minuto, mejor comienzo, no se podía pedir. Lo mejor que le podía pasar al partido, un bombazo de Ventancur, que bien que apretó la pelota, ahora a jugar tranquilo Uruguay. Cuando inclinó el cuerpo Ventancur, que le quedó el balón, llenó el botín derecho para abrir la cuenta, gana Uruguay al minuto y medio, vamos Uruguay. Que es man es, que es man es, correcto, gracias Arbeto, tiro libre, va a colocar la pelota el equipo uruguayo, levantó Godín, violento y alto para que detenga Cavani, pierde la pelota, marcó Ferraresi, tomó otra vez Ventancur con el jugador Valverde, quita la pelota a Chancelur, volvió a tomar la Godín, levanta la pelota Godín para Pelissi, avanzó Pelissi por la derecha, marcación por acá del sector de González, le robó Pelissi, ataca Pelissi, pierde la pelota, le domina y le quita a Martínez, volvió a tomar Uruguay, recoge la pelota el equipo, charrúa por la derecha por Valverde, la perdió Valverde, la tomó Ventancur, le dio Araujo, Araujo a Ventancur, Ventancur coloca la pelota en dirección de Jiménez, avanza con la pelota Jiménez, entrega el pase corto que va para el jugador Godín, al avance con la pelota Godín, Godín cortito para Valverde, Valverde Godín, Godín a Pelissi, se suma bien Pelissi en tu alergia, no lo puede parar, entró tirando, gol, 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 gol de Arracaeta, gol, Uruguay no de Arracaeta, gol, Uruguay no de Arracaeta, gol, Uruguay no de Arracaeta, gran, pero gran, pero gran, pero gran jugada de Pelissi, de esas que son de película, de aquellas jugadas maradonianas, entró enganchando para acá, para allá, para acá, para allá, era el Pelissi que fue exportado de acá del fútbol uruguayo, y que se pensaba que tenía estas condiciones, y la plasma en el campo, gran jugada de Pelissi, golazo de Arracaeta, transcurre exactamente 24 minutos, Uruguay 2, Venezuela 0, un golazo que es un monumento, convertido por Arracaeta ante gran juez de Pelissi. Tremendo lo de Iván a lo de Diego Alonso, tremendo acierto con Pelissi, impresionante, un golazo. Apareció Pelissi por afuera, dejó 1, 2, 3, 4, y la da para atrás para Arracaeta, que convierta, gol de Uruguay, juega bien Uruguay, y acá justificó Alonso, porque lo citó. Que es Manes, que es Manes. Y levanta la pelota ahora el conjunto uruguayo, va para Cavani, Cavani perdió con Ferraresi, y Ferraresi lanza la pelota y quita Ventanguro, Ventanguro para Valverde, Valverde para Ventanguro, baja la pelota y la dovina, toca por la izquierda en dirección de Matías Olivera. Allí se llevó la pelota este chico que no tiene marketing, pero ha jugado en forma perfecta este y el otro partido el otro día. Levanta ahora la pelota, Jiménez le pegó mal, viene a buscarle, juega Araujo, gran velocidad Araujo para quedarse con el balón, hoy de lateral derecho no lo han pasado, y ha jugado un gran partido también, ataca Araujo con el balón, levantó un centro, alto y largo para de Arrascaeta, pecho, escapa, lleva, la pide Suárez, se la dan a Cavani, entró, le dio a Suárez, preparó, tiró violento, remotó de Arrascaeta, toca, Cavani, gol, gol de chilena, gol uruguayo, Cavani, qué animales que son, señoras y señores, se la sirvió de Arrascaeta, levantó la pelota, y de chilena a Cavani junto al poste izquierdo, lujos y más lujos, como el palacio de Rambullé, un palacio de Rambullé esta noche los goles uruguayos, de chilena a Cavani a los 45 minutos, Uruguay 3, Venezuela 0, con lujos Uruguay está ganando el partido, devolviendo la sonrisa al público uruguayo. Explota el estadio, tremendo Cavani, apareció el salteño, qué golazo, el estadio en su día más feliz. Sin egoísmos, los delanteros de Uruguay, de Arrascaeta se la puso para que Cavani, de chilena en el área chica, marque el tercero y le digo algo, no sé con qué gol me quedo, porque cada uno de ellos es mejor que el otro. Usted sabe cómo son las cosas, Suárez está empecinado, en el primer tiempo, el rogol es que él no erra, y esto no va en contra de sus condiciones futbolísticas, está mirando mucho la pelota, está mirando mucho la pelota, ahora toma otra vez la misma carrera, va a rematar, esta vez le va a pegar su vez fuerte, ojo que no se le vaya afuera, vamos a ver si lo mete, encendido los celulares, una larga carrera de Suárez, vamos a ver si se cambia la noche para Suárez y convierte, gana Uruguay 3 a 0, busca el cuarto, ¡Suárez! ¡Gol! ¡Gol de Suárez de penal! La pelota ahora la dirigió Baja junto al pote derecho, y decreta Suárez que estaba peleado con la oportunidad y el gol esta noche, el cuarto del equipo uruguayo y el primero de su cosecha, Uruguay 4, Venezuela 0, transcurre exactamente 7 minutos del segundo tiempo. Con Cavani para despejar todos los fantasmas, Cavani que agarró la pelota y le dijo, dale de vuelta, que el salteño no falla, Suárez lo liquida. Aparecieron los dos monstruos arriba que lo queríamos ver jugar juntos, Suárez es caprichoso, es rebelde, y marcó el cuarto bien Uruguay. ¡Gol de Suárez, que es más!